¡Hola, wey! Bienvenidos a mi canal, yo soy Kuki y hoy vamos a hablar de cómo abrir la relación, de por qué abrirla, de por qué no abrirla, de cómo decírselo a tu pareja. De todo esto vamos a hablar, así que ¡quedaos! Para empezar, quiero pedir perdón porque la semana pasada no subí vídeo, es que estaba estudiando un montón y de verdad que no me daba la vida. Así que lo que hice es que por Instagram pregunté a qué queréis que conteste y contesté así sobre la marcha a un par de preguntas, pero en plan detenidamente. Bien, así que por eso ya empiezo yo aquí con el spam, que por eso me tenéis que seguir en mi cuenta de Instagram que es Kukisexología. Ahora sí, vamos a empezar. Para empezar, ¿a qué nos referimos con relación abierta? Pues nos referimos a una relación típica, es decir, una persona, otra persona y tienen una relación amorosa y sexual. Pero, en este caso, no tienen exclusividad sexual, es decir, amorosamente es una persona y otra persona exclusivo. Tú solo estás enamorado de esa persona, pero después puedes tener relaciones sexuales con otras personas y eso está consensuado. Habéis llegado a un acuerdo y ahí quedaron que eso se puede hacer. Importante lo del acuerdo, tú no puedes decir, yo me lío con quien me dé la gana teniendo una relación con mi pareja y eso es tener una relación abierta. Porque no, hay que hablar las cosas para no hacerle daño a nadie. ¿Abrir la relación significa que quieres menos a tu pareja? Pues no. El hecho de que tú te dejes un beso con otra persona o tengas relaciones sexuales con otra persona, no significa que tú sientas menos amor hacia tu pareja. Eso sí, si tú y tu pareja habéis llegado al acuerdo de que no podéis tener relaciones sexuales con nadie y tú lo haces, pues estás engañando a tu pareja. Y en este caso sí puede ser que sea porque quieras menos a tu pareja. Pero si lo hacéis porque habéis llegado a un acuerdo y los dos estáis cómodos con esa idea, no pasa absolutamente nada. Motivos para plantearse abrir la relación. Sientes que te estás perdiendo algo sexualmente en tu vida, pero sin embargo tú estás enamorado de esa persona y no quieres dejarla. Pero sientes que te falta algo, que te estás perdiendo cosas. Pues ese es el primer motivo. Que te agobie pensar que vas a estar mucho tiempo o que vas a estar toda tu vida solo con una persona. Que sientes que cada vez que empiezas con alguien tienes el impulso de ponerle los cuernos, pero no lo quieres hacer porque tú quieres a esa persona y no quieres engañarla. Sin embargo, te sientes mal porque sientes que quieres hacerlo. Que hayas tenido muchas relaciones monógamas, es decir, muchas relaciones de las que estamos acostumbrados a ver todos los días. Una persona, otra persona, exclusividad amorosa y sexual. Pues que has tenido muchas relaciones así, pero muy cortitas y muy seguidas. Y cuál es el principal motivo por el que no abrir la relación. Que estéis en crisis. Es decir, si tú estás mal con tu pareja, el abrir la relación y que empecéis a liaros con otra gente no significa que la relación se vaya a arreglar, porque no tiene nada que ver. Es más, ahora lo veremos, que ese tipo de relación implica muchísimo esfuerzo. Muchísimo análisis de ti mismo, muchísimo hablar con tu pareja, muchísimo esfuerzo. Así que esta no es la solución a los problemas que tenéis en la pareja. ¿Cómo abrir la relación? Pues para empezar, que estéis en un entorno tranquilo, que estéis los dos solos. Porque cuanta más gente haya, más gente va a ver opinando. Y ustedes lo que tenéis que ver es en la situación que os sentís cómodos los dos. Pasadme un poco de lo que diga el entorno. Así que lo primero, que estéis tranquilos y solos. Para decírselo a tu pareja tienes que dejarle muy claro que no has dejado de quererla y que no las quieres menos. Porque cuando tú le dices a una persona, quiero tener relaciones sexuales con más personas, pues lo primero que piensa automáticamente, por lo que nos han enseñado, es yo no soy suficiente, ya no me quiere, quiere irse por ahí a vivir la vida y que encima yo le dé permiso. Pues no, tenemos que dejar muy claro que no queremos menos a esa persona, pero que creemos que vamos a estar más cómodos en este tipo de relación. Y también tenemos que dejar muy claro que vamos a seguir lo que pastemos. Es decir, no sirve de nada que tú hables con tu pareja y os pongáis de acuerdo en que, por ejemplo, os sentís cómodos en que los dos podéis besar con otra gente, pero no tenéis relaciones sexuales. Es un pacto válido. Pues tú tienes que prometerle a tu pareja que si habéis decidido eso, tú solo vas a llegar hasta donde ustedes habéis decidido. Porque no sirve de nada decir verdades a media y decir, sí, nosotros hemos hablado que tenemos una relación abierta y que podemos besarnos con quien queramos, pero no tener relaciones sexuales. Y que tú luego te acuestas con quien te sale a ti del alma. Pues no, tienes que prometerle a tu pareja y a ti mismo o a ti misma, os tenéis que prometer que eso lo vais a cumplir, porque si no, no sirve absolutamente de nada y la relación se va a ir a tomar viento. Algo muy importante, si vas a empezar en este tipo de relación, tenéis que tener en cuenta que no es un juego, no es algo fácil que sea venga, vamos a liarnos con otra gente, con quien sea, en la discoteca, tú ven pa' acá, tú ven pa' acá. No, porque es que así lo que vais a hacer es arruinar la relación. Este tipo de relación, como he dicho, implica muchísimo sacrificio. Hablar un montón y analizar un montón lo que tú estás sintiendo. Así que no decidamos tener una relación abierta a la ligera. Porque es que con el tema de hablar todo lo que sentimos y tal, pues por ejemplo, en regla general, las chicas pensamos que a nosotras nos resulta muy fácil hablar de sentimientos y demás, pero es una gran mierda. Tener que asumir a veces que estamos celosas, que estamos siendo egoístas, que estamos siendo... y todo eso eres tú la persona que en tu casa tienes que pensarlo, analizarlo y decir, ostras, que estoy siendo súper egoísta con mi pareja. Porque si, por ejemplo, en una discoteca tú te das un beso con una persona y te sientes genial, y a la semana siguiente lo hace tu pareja, y tú te sientes mal o te sientes súper celosa, pues eres tú la que tienes que analizarlo en tu casa y decir, ostras, estoy celosa. Y si le digo a mi pareja, no quiero que hagas esto, estoy siendo muy egoísta porque yo sí lo he hecho. Y me he sentido bien porque mi pareja lo ha entendido y ha estado ahí conmigo apoyándome porque nosotros habíamos decidido eso. En resumen, que la base para que este tipo de relación funcione es la comunicación. Sin comunicación no sirve esto para nada. Normalmente en cualquier relación tú empiezas con una persona y das por hecho que no puedes tener relaciones sexuales con nadie más, das por hecho que en la discoteca sí puedes bailar con otra gente, en algunas relaciones pues no se da por hecho, ¿no? Pero en la mayoría de relaciones actuales, que puedes bailar en la discoteca con otra gente, que no te puedes dar besos con otra gente, pues todo eso lo damos por hecho. Sin embargo, en este tipo de relación hay que sentarse y hablarlo. Es más, en cualquier tipo de relación al principio se debería sentar uno y hablar con tu pareja qué queréis, qué no queréis. Pues lo que estaba diciendo, os tenéis que sentar y decir, pues yo me sentiría cómodo o yo me sentiría cómoda si tú te das un beso con esa persona. Bueno, o con el resto de personas. Pero en concreto prefiero que no te des ningún beso con amigas mías porque me sentiría un poco incómoda. Por ejemplo, tenéis que decidir si el que tú vayas a algún sitio con idea de algo se lo tienes que contar a tu pareja antes o no. Por ejemplo, oye cariño, que hoy voy a ir a la discoteca y que esta persona me llama la atención y que a lo mejor pasa algo. Pues tenéis que determinar si eso lo tenéis que decir o no. Tenéis que determinar si queréis saber si vuestra pareja ha tenido relaciones sexuales con otra persona. Tenéis que determinar hasta dónde queréis que vuestra pareja llegue hasta X. Pero todo esto tiene que ser consensuado y tiene que ser en un plano de igual a igual. No vale decir, tú no vas a liarte con nadie, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro y yo lo puedo hacer todo. Pues no, tenemos que llegar a una igualdad. Y aunque sea duro, yo os recomiendo que lo mejor es que por lo menos contéis cuándo pase. Es decir, que si pasa algo esta noche en un bar, pues al día siguiente le digas a tu pareja oye, ¿qué pasó esto? Porque luego llega la gente y le dice a tu pareja oye, que yo he visto a tu novio o a tu novia haciendo esto. Pues que tu pareja ya lo sepa y le digas no, yo ya lo sé. Entonces no va a haber ningún problema. Además, lo que queremos es basar la relación en una confianza 100%. Y para que haya confianza tiene que haber comunicación y decirle a tu pareja lo que sientes y lo que has hecho. Y para terminar el vídeo, tres datos añadidos. El primero, la gente. Este tipo de relación no está bien vista ahora mismo. Entonces ten en cuenta de que tus amigas, tus amigos, tus familias, quien sea que se entere o quien quiera que se lo digáis, va a llegar diciendo, tu pareja te ha pedido que abras la relación porque te quiere menos. O tú realmente quieres a tu pareja o te van a decir que eso no es una pareja seria o que realmente estáis en un juego o que eso va a durar muy poco. Pues tú tienes que centrarte en que tú y tu pareja os sintáis bien el uno con el otro y cada uno consigo mismo. Así que obviamente podemos escuchar a nuestro entorno, pero que no determinen lo que hagamos. Lo segundo, las personas con las que vamos a tener relaciones o nos vamos a besar o lo que sea que acordemos. Tengamos en cuenta que son personas. No caigamos en persona-objeto. Es decir, no utilicemos a la gente como si fuera un objeto de usar y tirar. Tengamos en cuenta su sentimiento y que si tú te quieres dar un beso en la discoteca siempre con el mismo ejemplo, pero es que es lo más fácil. Si tú quieres darte un beso con una persona en la discoteca y ya está, mañana no me acuerdo, asegurarse de que esa persona quiere lo mismo porque si no podemos hacer mucho daño. Y tercero y último, no existe la obligación de hacerlo cada equis. Es decir, aunque en vuestra pareja hayáis decidido que podéis tener relaciones sexuales con otra persona, eso no os obliga a que una vez a la semana o que una vez al mes o que una vez cada equis lo hagáis. Y que si a tu pareja le ha surgido tres veces este mes y a ti no te ha surgido ninguna, que no pasa absolutamente nada porque es que esos son celos. Y tenemos que analizarlo y hablarlo con nuestra pareja. Así que no sé si os habréis enterado de todo porque es como un poco... Espero que sí, es una cosa muy base y eso que nos sirve para todo el mundo porque lo que nos han enseñado no es eso y esto implica mucho esfuerzo. Así que nada más por hoy, nada más, muchas gracias de estar por aquí. Espero veros la semana que viene, que ahora sí no os voy a fallar más, ¿vale? Dadle a like, suscribiros al canal, que tengáis una semana genial ahora que empieza el curso y espero veros la semana que viene. ¡Un besito enorme!